¿Me creerías si te digo que la canción de Íñigo Quintero, si no estás? Sí, esa que está pegada en TikTok revela un oscuro secreto bíblico. ¿Acaso no sabías que eras cristiana en la canción? Bueno, entérate, pero ese no es el secreto. Pero antes de conocer lo que nos trajo a este video, déjame decirte quién es este muchacho. Íñigo Quintero es de La Coruña, de una provincia al norte de España. Y este joven apenas tiene 22 años. Si has escuchado esta canción, debes saber que no salió apenas en estos meses, sino que ya tiene un año de haber salido esta canción. Pero gracias al boom de las redes sociales, hoy está en el top 10 mundial de las canciones más escuchadas en Spotify. Vaya tío, enhorabuena. Una de sus características más llamativas es que este joven no da entrevistas. Ahora sí, la canción Si no estás habla de una historia de desamor. O mejor dicho, de una historia de separación. Sí, entre Dios y el hombre. Y la forma en cómo esta nos hace sentir a nosotros como seres humanos. Antes de dar el secreto, vamos a analizar la letra de esta canción. Que paradójicamente, para mí y en mi opinión, yo llamo a esta canción la canción de Adán y Eva. Y al final de este análisis, vas a entender el por qué. Tan solo mira cómo comienza. Sueñas alto. Es el poder que te han dado desde el cielo. Eso rápidamente nos puede llevar a Génesis 1.28, donde Dios le dice al hombre que se juzgue la tierra, que le da autoridad sobre las especies, sobre los animales y sobre todo lo que está en la tierra. Para mí, desde mi punto de vista, lo que viene ahorita es el crack. El momento del pecado del hombre. Vea lo que dice. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace tiempo te volviste uno más. Y escuchen esto. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Wow, qué forma tan poética de llamarle al pecado en esta canción. Y oigo truenos cuando no estás. Ahora, algo interesante de todo esto es que en las escuelas de teología se enseña que luego de que Adán y Eva fueron desterrados del Edén, Dios interpuso una espada como si fuera de truenos. Y mira lo que dice la canción. Y oigo truenos si no estás. Y sigue el hombre en su lamento. ¿Qué me has hecho? ¿A dónde estoy? Claro, el hombre nació en el Edén. Nació en el lugar del paraíso. Y ahora es desterrado por causa de su pecado. Se me aparecen mil planetas de repente. Esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad. Miren esto. Esto es interesante. Aquí dice, quiero ver tu otra mitad. ¿Por qué? Porque el hombre acaba de ver una parte de Dios. La parte de la justicia. Del juicio de Dios. Pero cuando dice, quiero ver tu otra mitad. Está dando a entender, desde mi punto de vista, que quiere ver su lado de misericordia y gracia. Alejarme de esta ciudad. Y contagiarme de tu forma de pensar. Wow, qué forma tan maravillosa y poética de narrar toda esta historia. Y la canción sigue y sigue y sigue en su lamento. Y al final, deja como especie de un final abierto. Quiero verte, verte, verte que se acabe ya. Ahora sí te voy a decir cuál es el secreto. Y quiero que te lo tomes en serio. Y no es clickbait. El secreto es que no podemos encontrar la felicidad a nuestra existencia sin Dios. Y créeme, esto parece ser un secreto para las nuevas generaciones. Y para nuestra sociedad. Una sociedad hedonista, materialista y egocéntrica. Capaz de amar más la mentira que la verdad que los confronte. Yo les dejo esto como ejercicio. Hagan una encuesta a 100 personas que estén a su alrededor. Y pregunten, ¿qué cosas les haría feliz? Y créanme que en esa lista, en la mayoría de las personas, lamentablemente, no se encuentra Dios. ¿Crees que es casualidad el aumento de la depresión en nuestra sociedad? Pues no lo es. ¿Sabes por qué? Porque la tristeza y depresión aumentan mientras más nos alejamos de Dios. En cierta ocasión, el profesor C.S. Lewis, muy famoso por haber creado las crónicas de Narnia, uno de sus alumnos le preguntó, ¿Por qué Dios manda el infierno a las personas que lo rechazan? ¿Es que acaso no las puede dejar en paz a esas personas? Y C.S. Lewis le responde de la siguiente manera. Me temo que esa es la paradoja del infierno. Cuando Dios nos deja en paz. Ese es el infierno. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gusta el contenido cristiano y juvenil, suscríbete a mi canal. Ayúdame a compartir este video, dale like y coméntame aquí abajo qué te pareció toda esta información. Aquí te dejo una sugerencia para que sigas viendo mis videos. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad, queridos resilientes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!